Antes de la reciente determinación de un juez sobre la acción de cumplimiento para evitar la repostulación del binomio del MAS, habrían repercusiones en contra de la presión que ejercía el movimiento al socialismo para que el juez tome esta determinación. Se ha iniciado una acción legal en Santa Cruz. Hay un juez que ha admitido un recurso que está contemplado en la Constitución, que se llama la acción de cumplimiento de la Constitución. Bueno, esa amenaza expresa el grado de injerencia del poder político sobre la administración de justicia. Si la acción está bien fundamentada, eso se va a ver en las audiencias. Ahí tendrán que concurrir los que están demandados, que son los miembros del Tribunal Supremo Electoral, más el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García por haber aceptado postularse como candidatos, no obstante de que la Constitución se los prohíbe.